Programa 160 Budismo y Taoísmo en Keanu Reeves Su filosofía de vida ha estado en línea con la filosofía budista, al menos desde su papel como actor en la película El pequeño Buda, 1993, de Bernardo Bertolucci, el cual lo eligió para protagonizar el personaje de Gautama Siddhartha, el Buda. Aunque uno de los requisitos para ello fue que Keanu Reeves debía viajar a Nepal, donde aprendió filosofía oriental y los principios budistas existenciales, experiencia que provocó un cambio interno en su persona, prometiendo volver al Himalaya para continuar con su aprendizaje, y más de una década después visitaría el monasterio de Labrang, uno de los seis centros de la escuela del budismo tibetano, conocida como Geluk, y al cual acuden algunos occidentales para ser ordenados como monjes y retornar al mundo como ejemplo vivo del Dharma. Si bien Keanu Reeves niega verse refugiado en el budismo, pues por un lado, rehúye a identificarse con cualquier etiqueta religiosa, y por otro, considera que sus inquietudes espirituales pertenecen al ámbito privado. De todas maneras, su comportamiento revela su grado de implicación, tal y como manifiesta su intervención en varios documentales, tales como Preservando la cultura de Mongolia, el Budismo, 2000, donde presenta las enseñanzas Lam Rimchemno de Lama Son Kappa sobre el camino gradual hacia la iluminación, y en Descubriendo el Budismo, 2004, lo presenta junto a Richard Gere, mientras que el documental evangélico El Gran Calentamiento, 2000, donde Keanu Reeves expresa la preocupación budista por cuidar a la naturaleza con la máxima devoción, dada la conexión intrínseca entre el ser humano y la naturaleza en términos de Dharma y Karma, así que la afinidad de Keanu Reeves al pensamiento budista es profunda. Por ejemplo, el Budismo ha influido en su forma de ser y en su visión del mundo, de ahí la humildad, filantropía y austeridad, virtudes que son impropias de un famoso millonario de Hollywood, pero que han convertido a Keanu Reeves en un modelo de generosidad en las tres vertientes del Canon Pali, es decir, dando cosas materiales, dando protección amorosa y dando sabiduría. La generosidad en sáscrito es dana, y es que las enseñanzas tradicionales explican que la generosidad es un don para el crecimiento espiritual, pues es la primera de las seis perfecciones de un bodhisattva, y es el camino práctico y activo que define la compasión, el desapego y en general el camino hacia la budeidad, cuyo aprendizaje lo recibió en Katmandú y Patan, centros del budismo mahayana, o bien en Bhutan, centro del budismo tántrico. Precisamente el hecho que Keanu Reeves continúe aprendiendo sobre el esoterismo budista se debe a que su personaje como Buda lo marcó ampliamente, lo humanizó espiritualmente y el conocimiento adquirido no solo a través de los monjes budistas, sino mediante la lectura y la disciplina que son características muy definitorias de cómo es Keanu Reeves, por lo que éste de vez en cuando revela en pequeñas dosis lo aprendido. Él dijo, aprendí que no hay yo ni ego involucrado en el budismo, aprendí a no temer a la muerte, que la muerte es parte de una nueva vida, aprendí a meditar, aprendí aspectos del sufrimiento y de la identidad, aprendí el significado de la frase existencia fenoménica, entendida como el proceso de automultiplicación de las formas y autopreservación del ego a través de la mente, y los sentidos. Con ellos, Maya, lo ilusorio, puede operar como tal. Aprendí a vencer mis miedos, aprendí a vivir para conocer la alegría, la bondad y el compartir, aprendí que nuestros peores enemigos son nuestros mejores maestros, aprendí las cuatro nobles verdades, el sufrimiento, la causa del sufrimiento, el camino que conduce al sufrimiento y la sensación de sufrimiento. Desde 1993 hasta 1997, el budismo tibetano fue la única influencia espiritual y esotérica en la vida de Keanu Reeves. Sin embargo, cuando se estaba preparando para protagonizar a Neo en la película Matrix 1999, conoció a Chen Hu, quien sería el coreógrafo en artes marciales y quien descendía de un linaje de maestros y sacerdotes taoístas. De esta manera, ya a través de los directores Wachowski, Keanu Reeves empezó a profundizar en las enseñanzas de Lao Tse y Xuanzhi, las cuales aparecen en la película Matrix Relude 2003, sobre todo en el concepto de Tao como una fuerza vital e inherente en el mundo de las máquinas, en el hecho que Neo, en palabras del pasaje 22 del Hua Hu Qin, pueda observar la divina unidad en todas partes, de todas las maneras, incluso en las cosas más comunes, por lo que el Tao es una energía que fluye y que conecta con el humano cuando éste asume una dirección interna, emotiva y espiritual. Precisamente, la trilogía Matrix, según Keanu Reeves, trata sobre los obstáculos que el héroe, con cierta ayuda, debe superar para despertar y alcanzar la consciencia absoluta como Mesías, entendiendo la palabra Mesías como el estado en el cual se alcanza la iluminación. Así pues, a partir de 1997, Keanu Reeves se inicia en el taoísmo con la ayuda de Chen Hu, y lo hará por la vía de las artes marciales, cuya filosofía no consiste en luchar contra los demás, sino en luchar contra uno mismo. Y el hecho que Neo se pase luchando durante toda la trilogía, obedece, por un lado, a una lectura exotérica o superficial, que trata de entretener, con la acción rápida y contundente, la mente de los profanos, y por otro, a una lectura esotérica o iniciática, donde Neo lucha contra sus demonios interiores a nivel psicológico. Y es que el propio Keanu Reeves dijo en una entrevista, a raíz de ciertos sucesos, entre ellos la muerte de su hijo recién nacido, y más tarde de su esposa en un accidente de coche, que necesitaba cierta oscuridad y profundidad para avanzar en el camino. La iluminación es el camino del medio, los extremos siempre son mentira, y advierte que la energía positiva es un concepto pseudo-espiritual, mientras que la energía oscura, representada por situaciones negativas o destructivas, es un aspecto sutil de la construcción del individuo, una forma de crecimiento en el sendero hacia la iluminación. Esta forma de pensamiento se puede observar en la película El maestro del Tai Chi, 2013, escrita, dirigida y protagonizada por Keanu Reeves, aunque el héroe protagonista es Chen Hu, porque la historia está basada en hechos reales, en una época de su vida donde la oscuridad emergió en su interior, al actuar como luchador clandestino, traicionando los valores y enseñanzas del Tai Chi, por siempre ambición personal, sin embargo, el dominio de esa oscuridad le hizo retornar al camino correcto. Si bien la influencia de Chen Hu se puede percibir también en el interés que ambos comparten por los samurái, una élite militar que era seguidora del budismo zen, del sintoísmo y de una filosofía ético-moral, hasta el punto que Keanu Reeves ha tenido la preferencia por protagonizar ciertas películas como El Ronin 47, 2013, donde se menciona el busido o código de honor de los samuráis. Es pues el camino del guerrero que entrega su vida y exigía lealtad y honor hasta la muerte, por lo que un ronin es un samurái sin señor y por ende sin honor, de ahí que el ritual de suicidio fuese la única manera de recuperar el honor. Keanu Reeves ha seguido profundizando en el concepto de samurái, por ejemplo, como narrador en el documental Mifune, el último samurái, 2016, y en la trilogía John Wick, 2014-2019, cuyo personaje es un asesino disciplinado y silencioso que sigue un código de honor y el camino de la soledad, si bien necesita romper sus propias reglas para poder sobrevivir. Buenas noches.